Bueno, muy bien. Fereado largo, pero las tertulias no se detienen acá en Spoilers. Hoy vamos a hablar de... lo anticipamos, creo, ¿no? Sí, sí. Tiramos el dilema de Zuccoviki, ¿te acordás? El dilema de Zuccoviki, exactamente. Vamos a hablar del mercado inmobiliario. ¿Qué pasa con las viviendas, con el mercado, con los alquileres aquí en la Argentina? O por lo menos, particularmente, en la Ciudad de Buenos Aires. Está con nosotros Santiago Lebrio, que, aparte de ser desarrollador inmobiliario en su actividad privada, personal, es director institucional de Alianza Urbana, que es la Cámara de la Construcción que reúne a las empresas constructoras PYME de la Ciudad de Buenos Aires. Santiago, buen día. ¿Cómo andás? Muchas gracias por la invitación. Está bien, ¿no? Lo dijimos bien. Perfecto, impecable. Largo. Un poquito largo. Sí, siempre para tener un sello largo, un poco más de autoridad. Santiago, ¿cómo andás? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, gracias por venirte. Che, fin de semana largo, no te escapaste. Sí, me escapé, pero volviste. Volviste antes para venir de acá, para dar el presente. Santiago, bueno... ¿Podemos empezar con si él está de acuerdo o no con el dilema de su COVID? Sí, justamente. Viste que Sucho esta semana dijo, lo junté a mis hijos y le dije que hoy es un buen momento para tomar un crédito hipotecario, UBA, por supuesto, porque es lo único que hay, y comprarte una propiedad. ¿Qué pasó? ¿Qué suponés vos que está pasando en el mercado para que Sucho, que es una persona muy escuchada, haya dado ese consejo a sus hijos? Es muy interesante. Y te voy a dejar un dato que te va a ayudar y te va a resolver el resto de la respuesta. A ver. Hoy la cuota hipotecaria es más barata que la alquiler. Sí, o sea, para un departamento equivalente, digamos, si lo tuvieras que alquilar, tenés que pagar 500 y la cuota por ahí es 450. Eso está diciendo. Es correcto. Es cierto también que vos tenés para comprar con un crédito hipotecario, tenés que tener... Un 30 por lo menos. Y sí, entre los gastos y lo que te pide el banco, no, no, es el 30%, tener los ingresos demostrables, es toda una secuencia. Ok. Sin embargo, habiendo atravesado esa secuencia, hoy tenés una cuota hipotecaria más baja que la alquiler. ¿Y por qué está pasando eso? Esa es la pregunta que me pregunto a mí mismo. Sí, no, está bien, dale. Hacete el laburo vos. Bueno, lo que está pasando es que el precio de las propiedades venía cayendo desde la devaluación del año 2018, 2019, y venía aterrizando lento, pero constante. ¿Viste que en un momento...? Punta a punta, 35 mínimo la caída. Hasta un 50. Hasta un 50, no quise ser tan dramático. Sí, pero ¿qué pasa? Porque las propiedades se operan muy pocos. El mercado de Moreno de la Ciudad de Buenos Aires, especialmente, igual esto podemos pasarlo a nivel país, pero sí en la Ciudad de Buenos Aires, opera muy poco. ¿Qué significa eso? Nosotros tenemos aproximadamente, en este momento, poco más de 5.000 escrituras traslativas de dominio, que son 5.000 operaciones. Por mes. Por mes. Y tenemos 1.700.000 viviendas en la ciudad. Sí. O sea, es muy poquito lo que opera respecto a lo que hay. Y entonces, ¿qué significa eso? Que la transmisión del precio, de lo que sería el VAL, la información del precio, es muy lento. Y vos decís, pasámelo a limpio. Bueno, cuando yo voy a vender una propiedad, ¿qué pasa usualmente? ¿Qué pienso? Me voy a mudar, o me achico, o me agrando. Dos de cada tres operaciones en la Ciudad de Buenos Aires son de recambio. Claro. Entonces, usualmente, el precio, si bien lo pone el que te lo tasa, también vos en tu cabeza decís, ¿qué puedo comprar? Claro. Bueno. ¿Y la tercera de qué es? Bueno, después hay una tercera parte, que son gente que vende y se queda con el efectivo, inversor entreba y entreviene. Bueno, es como la parte, como la puerta más giratoria del mercado inmobiliario. Más especulativa, digamos. Más allá de la especulación, por ahí, por una razón de herencias, o sea, otras situaciones en el cual también podemos incorporar a aquella persona que compra y vende y solamente se queda con el efectivo. Tal cual. Pero si querés, pero la masa crítica es la gente que vende para comprar, que se muda, se achica, se agranda. O se vende algo más grande y compra dos o tres más chicos, etc. ¿La familia que está creciendo o la familia que se está achicando? Sí, un clásico porteño, ese es el mercado inmobiliario. Por eso cuando vemos por ahí publicaciones de 200, 300, etc., no pensemos en una operación donde alguien ahorró todo eso, sino que por ahí ya vendió algo más chico y puso la diferencia. Bueno, en esa secuencia lo que sucede es que el valor lo define el que tasa, pero también vos en función de tu expectativa de compra. Entonces, como todo eso es muy lento, porque vos hasta que tasas el tuyo y viste el que vas a comprar o más o menos sondeaste, vino la operación, etc., todo eso lleva mucho tiempo en el mercado inmobiliario. Entonces, ¿qué pasa? La transmisión de información es muy lenta, tanto para bajar como para subir. Y vamos a poner un caso que ya pasó, vamos a hacer un poco de historia. Cuando nosotros teníamos 2019, 2020, un mercado ya sin crédito, con el dólar súper devaluado, los salarios súper devaluados, los departamentos seguían bastante estables, habían caído muy poquito. Exacto. Entonces, decían, che, ¿cuántos salarios necesito para comprar un metro? ¿Te acuerdas de esa cuenta? Sí, sí, claro. Y daba horrible. Exacto. Bueno, y ahora que están las condiciones, porque por H o por B hay inflación en dólares, los salarios nominalmente en dólares están subiendo, los departamentos no están replicando eso. Es decir, tenemos los salarios subiendo entre 2, 3 y 5% por mes en dólares, no digo con capacidad de compra, no confundamos capacidad de compra nominal. Y el metro cuadrado está estable. Entonces, la capacidad de compra en metros viene subiendo sistemáticamente desde el año pasado ya. Y el mercado de boleto viene respondiendo. Entonces, ¿qué pasa? El alquiler sigue la lógica más de los precios generales y el valor del departamento sigue otra lógica. Pero viene más lento. Va a pasar, pero todavía no pasó. Excelente, exacto. Eso se llama mercado con precios inelásticos. Esa sería la definición. Se ajusta las cantidades y no tanto el precio. Y en ese escenario, te dan las cuentas hoy como para aprovechar ese momento de que tenés un salario que nominalmente en dólares se está mejorando para, ayudado por un crédito, meterte en la compra de una propiedad. Sigo la lógica de Sucho. Lo que está diciendo Sucho es, che, ya subió todo, los departamentos no subieron. Claro. Está subiendo el salario. Hay un arbitraje. Exactamente, está desarbitrado ahora. Exacto. Entonces, significa que la capacidad de compra va por un lado y el producto va por otro. Entonces, hay una ventana de oportunidad antes que el mercado de créditos hipotecarios empieza a ser realmente importante y fija un nuevo nivel de precios de las propiedades. Claro, que es un poco lo que pasó en 2016, 17, cuando estalló la oferta y la demanda también de créditos UBA, los precios subieron bastante, empujados por esa demanda. Es muy interesante y te voy a traer un dato que te va a sorprender. La mayor suba de precios de la última era UBA fue en 2018, cuando ya sabían... A punto de cortarse. No, no, ya está, se habían prendido la luz, se terminó la fiesta. Pero hay alguien que se abivotar de ahí, porque si yo tuviera un tres ambientes ahora, pensando en venderlo, porque vamos al revés, vamos con la contrasucho. Yo soy vendedor, tengo un departamento que por ahora lo tengo alquilado, no estoy muy contento con el inquilino, no estoy muy contento con lo que me deja el alquiler y en un momento digo, esto lo voy a vender, lo voy a hacer. Quizá no es el mejor momento para venderlo, quizá me conviene esperar un poco que suba, digo, en esa lógica. Es muy buena la pregunta, ¿sabes por qué? Porque en realidad dijimos que dos de cada tres operaciones son de recambio. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué estás mirando vos? Lo que vas a comprar. Y lo que vas a comprar tiene la misma lógica. Pero algo más interesante, probablemente la mayoría de las personas que hagan ese cambio de vivienda hayan tenido ahorro o atoserviento previo, es decir, hayan acumulado, si tuvieron la suerte, de acumular billetes. ¿Y qué pasa? Cuando todo sube, la cantidad, se abre la diferencia. Si todo sube un 10% y vos vas a comprar algo más caro... Si lo querés para comprar otra cosa, sí, seguramente va a subir lo otro también. El tema es si vos estás, digo, lo usaste como una inversión y la plata quizá no la necesitas para comprar. Bueno, en ese caso sí es cierto que si vos sos un inversor y solamente estás esperando salir al mayor precio posible nominal, sí, te conviene esperar, claramente. Ahora, ¿el mercado hoy es un mercado de inversores o de propietarios? ¿De propietarios? ¿De propietarios? Sí, claro. O sea, en general el mercado inmobiliario es mayor... No, pero pará, pero nadie... Digamos, hay gente que dice, bueno, pongo la guita en ladrillo porque no la quiero poner en otro lado, pero yo no es que necesite un departamento para vivir, sino que es un modo de ahorro. ¿Eso hay hoy o no? Sí, siempre hay. Pero a veces hay mucho y otras veces no tanto. No, bueno, hoy está creciendo la cantidad de interés de inversores que estaban posicionados en otro tipo de formatos de inversión o ahorro que hoy ven lo mismo que Sucho. Dicen, che, si aparece el cripto hipotecario y los precios pueden alcanzar un nuevo nivel de precios, por ahí es el momento. Pero eso siempre está... Pero pará, pero ese inversor usualmente, corregime si no equivoco, va al pozo. Sí. Y vos me estás diciendo que estamos en los costos de construcción más altos de la historia. Sí. ¿Cuál sería la lógica de meterme en algo que está... Caro. Lo más caro de la historia. Costos nuevos, precios viejos, sería la frase correcta. Bueno. Bueno, lo que pasa es que también, pensá que el costo de construcción es entre el 50% o el 60% del costo del pozo, después de la tierra, la retribución de quien lo hace, etcétera, que eso sí todavía viene atrasado. Entonces, el 60% ya corrió, pero el otro 40% viene fijo. Entonces, si todo sale... Bueno, si todo sigue esta dinámica, no digo salir bien o mal porque es una valoración, si todo sigue esta dinámica, ese 40% también puede aumentar. Puede aumentar la retribución de quien lo hace, el costo de la tierra, etcétera, y ya ir a otro nuevo nivel de precios. Por lo tanto, hoy es más caro que hace un año, sí, pero puede ser más barato que mañana. Pero el costo es alto por el material, no por la mano de obra. No, no. La mano de obra viene recuperando desde atrás, como el salario en general de los argentinos, viene recuperando desde atrás. Muchos materiales vienen recortando desde muy arriba. Entonces, en esa curva, todavía está dando que el costo viene subiendo fuerte. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Todavía la cuestión importadora no está totalmente abierta. Este es un mercado que tiene algunos actores, puntualmente con una posición muy fuerte en el mercado, que pueden fijar precios. Eso está ocurriendo, sobre todo en el hierro, o en el cemento, que son... Aluminio. Ni hablar. Esos tres, puntualmente, es literalmente un problema para la industria. Realmente es un problema, porque nosotros estamos pagando el aluminio al vidrio tres veces más caro que Brasil. Mirá. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? No es una cuestión que yo pueda decir, pero sí es un problema que estamos teniendo y que todo el sector está teniendo. Ahora, hay otro montón de materiales que la importación va a ayudar a fijar un valor más razonable. Es como todas las industrias. Realmente todas las industrias, todos los que están escuchando y tienen un comercio industrial, saben que los costos les recorrieron y los precios no, y estamos todos en ese mismo problema. También es cierto que todos los sectores de la actividad económica deberemos fijar un nuevo nivel de rentabilidad más bajo si hay menos riesgo. Claro. Eso es otra cosa que no pasa de un día para el otro. Entonces, hoy estamos, lo llaman path through, digamos. Estamos en ese momento entre que se acomodan los precios, se acomodan los costos y se acomodan los margen de rentabilidad. Escuchame. Mercado de alquileres. Entonces, se habla mucho, sobre todo desde el cambio de gobierno, de que derogada la vieja ley de alquileres creció sensiblemente la oferta y que desde diciembre, enero, en términos reales, los alquileres vienen subiendo bastante menos que la inflación. De hecho, es muy interesante el hecho de que si vos firmaste un acuerdo... ¿Pero estás de acuerdo con lo que dije? Estoy muy de acuerdo y te voy a agregar algo más. El 95% de los inquilinos no está de acuerdo con lo que dices. Porque no es que no sean reales los números. No, está muy bien lo que vos decís. ¿Sabés por qué? Porque lo que está pasando con muchos inquilinos que ya firmaron el contrato de alquiler hace un año, que están pagando más caro que uno nuevo. Exacto. Es una negociación bastante complicada con el propietario, porque yo firmé ya por algo que... O sea, si vos firmaste con la ley vieja, este mes te tocó un ajuste del 210%, creo, 220, que es la inflación acumulada en un año. Lo cierto es que prácticamente... Y te queda muy arriba. Esa actualización queda muy arriba del valor de mercado y arrancarás un nuevo contrato por ese mismo departamento. Absolutamente. Y es una negociación muy complicada porque es la negociación inversa del año pasado. Claro, lo que pasa es que el inquilino dice pero flaco, con esto que te voy a pagar me voy a la cala vuelta y pago un 30% o un 40% menos. Y el propietario le dice bueno, pero tuviste un año congelado el alquiler. Entonces ahí hay que machear... Y el inquilino te devuelve y te dice prepara, yo te pongo las expensas, los servicios que subieron mucho más. O sea, realmente la situación del inquilino es muy compleja porque la mejor recomendación es si la brecha es muy importante, mudate. Negocio, mudate. No te quedes ahí porque ese contrato es muy largo. Exacto. Por ahí pasó recién solo un año. Exacto. Y todavía te quedan dos más. Entonces sobre un nivel de precios muy alto. Exacto. La verdad que los alquileres se estabilizaron. En definitiva siempre depende que haya alguien que lo alquile. O sea, no hay vacancia. Nadie le sirve tenerlo vacío. Hoy temprano hablábamos, yo estaba mirando series largas del INDEC, del subíndice alquiler de vivienda. Y era notable. Fue obvio que entre 2002 y 2018, hasta la ley de alquiler, 2020, hasta la ley de alquileres, los alquileres subieron menos que la inflación. Sí, es correcto. Después hubo un periodo raro ahí por la ley de alquileres que, bueno, te los congelaba, pero después, como decíamos recién, saltaba un poco. Pero me parece que en términos históricos todavía el alquiler viene bastante debajo de la inflación. El problema siempre son los salarios. Entonces eso complica toda la ecuación. Exacto. Es cierto que en esa cuenta no estás viendo todo lo que es expensas y servicios, que hoy sí pesa mucho. Exacto. Realmente en un alquiler puede ser el 40% de los gastos, de toda la masa que vos estás gastando y que se mueve por otra dinámica incontrolable que vos no podés hacer nada. Entonces, cuando vos fijás, esos índices solamente hablan del alquiler que recibe el propietario. Pero no es lo que eroga al inquilino. Y el inquilino no se la cuenta completa. No, no, por supuesto. Y ahí está el problema. Entonces, este año el que tuvo el inquilino el mayor problema fue que ya firmé el contrato y no pudo negociar con el propietario. Y encima vino todo el tren de aumentos de los gastos que yo no puedo negociar con el propietario. Entonces, ahí está la complicación real del inquilino. O sea, el propietario es una parte, entre comillas. Es el menor de sus problemas hoy. De hecho, el costo de las expensas y todo lo que viene alrededor de eso, de los servicios, es como que le pone un techo al contrato del alquiler. Claro, pero ahora... De bajar el alquiler para que el inquilino tenga más resto para pagar los servicios y las expensas. Sí, pero eso es el día que lo firmás. Una vez que vos firmás empieza a correr. No, no, ya sé. Y vos firmaste el año pasado por ahí con una dinámica de servicios casi congelados, con una expensa que venía a un ritmo más o menos de inflación. Y este año con el aumento de servicios y el aumento de expensas, bueno, cambió la ecuación. Sí, sí, claro. ¿Y cómo se acomoda eso? Cuando se vayan renovando los contratos y firmejándose nuevos contratos, ese precio de alquiler va a tener más que ver pero esa transición para el inquilino es costosa porque tiene que mudarse. Tiene que negociar una decisión. O sea, realmente no es tan simple. No es que levanto, agarro la valijita y me voy a la otra. Entonces, esa es la parte donde el inquilino está más trabado realmente. Antes del ajuste de los servicios, de las tarifas, vos tenías un contrato de 100 que 80 iban al inquilino y 20 iban en gastos. Sí. Ahora tenés por ahí 65 para el propietario, quiero decir, y 35 que tenés que destinarlo. Y ahí tenés que calcular el precio del contrato. Esto ya ocurrió, ocurrió en 2016 también, o sea, no es la primera vez que ocurre y eso tarda más o menos entre 6 meses y un año en poder acomodarse. Lo que pasa, yo digo acá, muchos inquilinos, mi sugerencia es haga el ejercicio de mirar un departamento equivalente a lo que está alquilando para poder hablar con el propietario y empezar esa charla incómoda, pero hay que tenerla porque realmente la dinámica de servicios, tampoco sabemos si ya alcanzó el nivel definitivo de precios, pero las expensas también es otro problema que es estructural porque en realidad la ciudad viene envejeciendo y los costos de mantenimiento solo van para arriba. Entonces no hay una cuestión regulatoria, es una cuestión de envejecimiento natural. O sea, cuando vos inaugurás un edificio los costos de mantenimiento son cero, pero cuando tienes 40 años son 20, 30% del costo. Santiago, y con respecto a eso, ¿hay algún cambio con respecto a lo que se esté construyendo en la ciudad de Buenos Aires teniendo en cuenta el tema de los, por ejemplo, el tema del encargado, digo que antes todos los edificios tenían una vivienda para el encargado, es decir, ¿ha cambiado la concepción de la construcción en la ciudad de Buenos Aires pensando en esto de abaratar costos? Porque digo, hoy una de las grandes demandas son los edificios que tienen amenities, que tienen seguridad, que son todas cosas que encarecen después las expensas. Entonces vos decís, yo quiero un edificio que tenga pileta, que tenga seguridad, que tenga esto, que tenga lo otro, pero después no quiero pagar las 200 lucas de despensa que me van a llegar cuando... ¿Cambió algo la concepción o la construcción en la ciudad? Sí, de hecho lo que cambió es que los edificios nuevos más apuntados a clase media están prescindiendo de esos servicios. Están a la hora de... vos estás construyendo un edificio y la verdad que no lo tienen como una valoración tan importante. Sí los de alto perfil que lo siguen pidiendo y teniendo. ¿Qué cosas siguen pidiendo? ¿La pasaron en la puerta? Claro, el tema es así, cuando empezó la recuperación de la construcción en 2003, prácticamente cualquier edificio tenía Métis, o sea, era como algo... Si no tenía Métis no era nuevo. Exactamente. Bueno, hoy no es así, hoy hay muchos edificios nuevos, muchos proyectos nuevos que no tienen ese formato que vos marcas. naturalmente con respecto a la seguridad presencial cada vez menos la seguridad electrónica se ha incorporado. Sí, el tótem, controles de acceso, distintos tipos de servicios van reemplazando, pero con respecto a la vivienda del encargado hasta 2018 era obligatorio y desde el 2018 en la Ciudad de Buenos Aires no es más obligatoria. ¿Para ningún tipo de tamaño de metro cuadrado? Para ningún tipo de edificio. Entonces, ¿qué sucede? El que la construye lo alquila para bajar las expensas, el que ya la tiene, y el que en el edificio nuevo no la construye directamente. Entonces, realmente los nuevos edificios son muy poquitos los que vienen con encargados fijos, realmente son los que son edificios muy grandes. Eso por un lado. Sí. Y en cuanto a calidad, terminaciones y esas cosas, ¿hay un estándar? La verdad que el promedio, nosotros, hay que ir a la comparativa, ¿no? Depende con qué estés comparándolo, pero la comparación general, digamos, lo que se ha perdido en términos, si querés, históricos, ha sido el gas, se usa mucho menos gas. Claro. Eso es un tema importante que, bueno, hay que tenerlo en cuenta, se usan casi nada persianas. ¿Te bajan mucho los costos no hacer una instalación de gas? Los tiempos, más que los costos. Los tiempos. Ah, mirá. Sí, así que, bueno, hay mucho que se ha recortado. Claro, pero eso va en contra de lo que estamos hablando, porque vos abaratás el costo, sí. Pero aumentás después el costo del mes a mes, o sea, vos... No pagan la factura de gas, pagás más de electricidad, pero no pagás la factura. Claro, pero vos decís, che, me ahorro tiempo y guita para un departamento. Vos lo vendés dos mil dólares más barato porque no tuviste conexión de gas. Pero después, cuando vos te mudaste ahí, a los tres días que estás todo pagando electricidad, te das cuenta que te hubiera convenido tener gas. Esa cuenta alguien la hace porque... Te voy a dar 30 segundos para poder aclarar este punto. Hace 50 años, la mayoría de las familias de las ciudades tenían hijos. Hoy ya el 40% de las familias ya no tienen hijos. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Se construye más chiquito porque la gente no tiene hijos y necesitan unidades más chiquitas. Menos casas, más departamentos. No es una idea del mercado, es simplemente la sociedad que está cambiando. ¿Qué sucede? En una unidad más chiquita, la incidencia de una calefacción a gas no es tan alta como en una unidad más grande. ¿Entendés? Entonces, un aire acondicionado en un living de 15 o 20 metros cuadrados funciona bastante bien, pero en un living de 40 metros cuadrados funciona bastante mal. Entonces, cambian las costumbres, cambian las técnicas. La realidad es que los edificios nuevos no son accesibles para la mayoría. Eso es un tema que viene con el financiamiento. Y las decisiones respecto al costo o las decisiones técnicas tienen que ver específicamente con la demanda y propuesta de la oferta. Así como en un momento estuvo muy de moda las placas de yeso para dividir departamentos o unidades y hubo un tiempito donde se impuso, la demanda dijo esto no me gusta, yo soy argentino, qué sé yo, y hoy estamos todo en ladrillo nuevo. Entonces, la realidad es que la demanda se termina imponiendo en ese aspecto. Así que no creamos que la oferta impone el 100% de las condiciones. Escuchame, quiero volver un ratito al tema alquileres, pero bueno, del otro lado, del lado del propietario barra inversor. Sí. ¿Está mejorando la rentabilidad para el propietario o sigue medio planchadita? Bueno, bastante, porque dijimos que los departamentos todavía tienen precios viejos y la renta ya tiene precios nuevos. Y aparte, las actualizaciones no son las de la ley de alquileres y qué sé yo. Lo hemos hablado de otras ocasiones. Lo cierto es que los propietarios cuando, los inversores cuando compran un departamento para alquilar usualmente lo hacen para mejorar sus ingresos mensuales. Exacto. No están midiendo y pensando cuántos años tardan en recuperarlos. Alguien lo debe hacer, pero no es la mayoría. La mayoría es pago la tarjeta de crédito, pago el colegio, pago etcétera. En general, suele ser para eso la renta. Entonces, sí está mejorando. De hecho, el propietario venía perdiendo fuerte por las condiciones anteriores y hoy está un poco más parejo. Los nuevos niveles de precios, los contratos nuevos están siendo más bajos y eso, como hablamos recién, por el tema de expensas, etcétera. Pero en términos generales, lo que no pasó, que es interesante marcarlo como información, es que pese a que hubo una caída muy fuerte de ingresos de todos los argentinos, una suba un poco de la desocupación, no estamos viendo problemas de falta de pago de alquileres. Eso también es un dato interesante. No se deja de pagar el alquiler. Es interesante porque es bueno para el sistema también. Eso significa que... O sea, es bueno para el sistema porque significa que los propietarios tampoco van a pedir más condiciones de las que ya piden de garantía. Baja el riesgo. Si baja el riesgo, es bueno para todos. Y pasa lo mismo con los créditos, ¿no? Digo que es un tema que Gustavo siempre marca que es muy bajo la morosidad con los créditos hipotecarios. Pero ahí me hiciste acordar que te quería hacer una pregunta sobre el tema de alquileres. ¿Está ganando espacio el tema para bajar el riesgo justamente el tema de las empresas que ofrecen garantías de alquileres? Vienen creciendo sistemáticamente. Sí. El inconveniente que tenés es que no cubren igual que una garantía propietaria. Lamentablemente. Eso es algo que tiene que mejorar la cuestión regulatoria. ¿Qué cubre hoy? Si viene un inquilino... Mirá, yo tengo la empresa garantías para el inquilino S.A. Tengo esta garantía. Te cubre alquileres, te cubre expensas. Pará, ¿qué te cubre? Que todos los meses vas a cobrar el alquiler si las despensas no se van a atrasar y qué más. Toda esa parte, perfecto. Hasta ahí no tenés ningún problema. Todo lo que sería erogaciones del inquilino. Exacto, sí. Pero no te cubre cuestiones patrimoniales. Desalojo o roturas. Los daños. Ah, ok. Y es un tema donde el tío del garante ayuda mucho más y la compañía de seguros dice esto no es tema mío. Claro. Entonces ahí te es un problema que todo el sistema no resolvió. No está... Las compañías... No hay ninguna compañía que incluya en eso para el inquilino. Bueno... Son como dos meses, ¿no? El inquilino es dos meses de contrato. No, más allá de... No, el depósito en garantía no se tiene que utilizar a cuenta de reparaciones. Dejemos una información. No, no, pero digo, ¿cuánto tiene que pagar el inquilino para que una empresa le salga de garante? Entre el 5 y el 7% del contrato que termina siendo entre un mes y medio y dos meses y medio. Dos meses de alquiler. Sí, correcto. Exacto. Depende de la compañía. Eso lo usan mucho los extranjeros, ¿no? Sí, igual... Claro, porque no tienen familiares. Ustedes es otra opción. Extranjeros, personas del interior... Sí, exacto, sí. Etcétera. En general, es un formato que se viene mejorando mucho, pero le falta esta cuestión de daños para terminar de ser perfecto. Bancá un cachito y vamos a la... Yo tengo una última, si querés, o una para dejar... Se la dejo pensando porque es muy compleja. Pero tiene que ser muy al hueso. No, digo, tema Airbnb, cuánto ha cambiado y cuánto... La inversión de... Digo, el que pensó en Airbnb con un dólar y ahora cambió. Después la hablamos.